¡Eres aquí de Duarte! La camioneta azul a Astro ¡Todos los hombres que están pisteando! Ya le rompieron el vidrio a la camioneta Astro Azul ¿Qué fue? ¡Préndele fuego! ¡Ahorita le vamos a prender fuego! Ok, queremos agradecer Ahí un saludo bien especial para los chavos del equipo que están echando todas las ganas para que esto se haga chido ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Muy bonito! Yo quería más discos para regalarles más discos, hombre ¿Con esta canción no vamos? Ahorita la cerremos, ¿ah? ¡Ale, pues! Ya sabemos, agarra la onda Lupe, una cumbia también ¿Ya? Ya sé que te vas La de Loco Ahorita tocamos la de Loco también La de Enamorado de mi amiga también, ¿verdad? Esa canción ya no... Hace años que no la canto Ahorita la voy a cantar A ver si me acuerdo ¡Agarra la onda Lupe! Para que baila en cumbia enseguida Ya sé que te vas ¡Ale, pues! ¡Va en cumbia! ¿Quieren bailar románticas? ¿Románticas? ¡Vaya, en serio! ¡Vaya, fue romántico! Espérate, espérate, porque... ¡Cumbia, pues! Enseguida la romántica, papá Porque me dijo mi compadre Que se estaba durmiendo A mí me gusta cuando se suben las mujeres A bailar acá ¿Dónde están las mujeres que quieren bailar? Ni si están las mismas que bailar, hombre Acá está la niña que no se pierde ni una ¡Ale! ¿Queremos más mujeres acá? ¡Yeah! ¡Ey! Agarra la onda Lupe que era salir contigo Pero yo no supe de haberme imaginado Que me hubiera gustado Hacerme guchivo en el centro del camión ¡Ey! La cara que te miraba Hacia la televisión ¡Para acá! Estabas Rebonita ¡Eso es chiquitito que caiga en la piel! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Si me paro! ¡Cumbia, tan chiquita que era sube boca! ¡Me aventé! ¡Esta voz! ¡De preciosa corona! ¡Conorosa pelo! ¡Se lo diría ni siquiera imaginar! ¡Su violencia en la hora cero por todo contigo! ¡Porque te guste! ¡Eso es! ¡Sí! Y no me la dejen sola esta niña acá, hombre Estas mujeres, ¿dónde están? ¡Go! ¡Activa la mano! ¡Go! Yo me la quisiera pegar a esta niña bailando ahí, pero... ¡Ey! Agarra la onda, no te quiero salir contigo Te di un azul, te di a mi maquina Me volviera a gustar Hacerme cuchibulas dentro del camión ¡Ey! Agarra la onda, no te quiero salir contigo Pero yo no soy que niña me imaginaba Me volviera a gustar Hacerme cuchibulas dentro del camión ¡No, no, no! ¡Caramba, que me encantaba! Cuando decidí venir a bailar Cada que te miraba Hacia la vida y de mi se enfadar ¡Eso es la voz de morir! ¡Eso es la voz de morir! ¡Eso es la voz de morir! Será que me heástico negami! ¡Eso sí,習 me funcione! ¡Eso es la voz de morir! ¡Latena su mano en mí! ¡Eso es la voz de morir! 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 ¡Eso es! ¡Eso es la voz de morir! ¿Iso es la voz de morir! Ahí esta muchacha meieron la idea de que vamos a... a conseguir más mujeres para... para chantaje, para bailar, para queo vayan... ¿See? ¿That? Para la próxima otra dos más Con otra dos vocales más ya 7, 7, 8 ¡Rico! ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera? A ver, un poquito más, mija Ya nomás le faltó la minifalda Y ya sé que te vas ahora sí, mija Ahora sí, pero me ayudan a cantarla Ya sé que te vas, sí Ya sé que te vas y te acordarás mañana las dos ¡Ánimas! A ver, a ver El papá de la quinceañera ¿Quiere cantar? ¿Ok? Mañana La enamorada de mi amiga ¿Ok? Vamos a tocar, ya sé que te vas Te acordarás mañana y la enamorada de mi amiga Ahorita nos acordamos Ahorita nos acordamos Hay unas canciones que la verdad Ya nos acordamos hace tanto tiempo Bueno, nosotros empezamos Empezamos muy jovencitos en la música Ya no van a pensar que Ya tenemos No se parece, sonrisa No me acuerdo de esa canción Pero ahorita se la tocamos Aunque sea al oído Bueno, sé que te vas Y me ayudan a cantarla, por favor Si te dice Más o menos así Para todas las mujeres románticas ¡Eso es! Para niña que me regaló la... Ya sé que te vas que nunca volverás, que mis ilusiones se fueron, se fueron, me duele perdón. Con tu felicidad, nunca la encontraste en mí, yo que todo te digo. Ya sé que te vas, que nunca volverás, no tengo a nadie más, que no volverás en si no estás, ya sé que te vas. Eso. Tú no volverás en si no estás, ya sé que te vas. Te acordarás mañana que dices más o menos así. Te acordarás mañana. Tú no enseñó nadie. Que te abracen otros brazos, te acordarás de mí, mañana. Cuando te mire en otros ojos, te acordarás de cómo te he mirado a mí. Cuando te mire en otros ojos, te acordarás de mí. Te acordarás, te acordarás de aquellas noches. Te acordarás de aquel amor que te entregué. Te acordarás de cómo te he mirado a mí. Te acordarás de cómo te he mirado a mí. A ver, un aplauso para Quinceañera, que gracias a ella estamos todos reunidos aquí. Nosotros nos vamos bien agradecidos porque nos dan chance de cantar nuestras canciones. En realidad nosotros veníamos preparados con el camaleón.